Luqueño comenzó a manejar el tiempo, a administrar la pelota pero General Díaz, que no se había acomodado en el terreno, trató de igualarse al rival. Aldo Bobadilla realizó un cambio. Ingresó Richard Prieto por Cristian Martínez y a los 18 segundos del complemento, en un arrebato concretó la paridad. El aviador inclinó el trámite a su cancha y a los 83, Julio Santa Cruz desniveló. Todo presagiaba un triunfo militar pero a los 91 sería otra vez protagonista Villasanti, este estableció el 2-2 final que le dio un tinte emotivo al desenlace de la brega, que tuvo lugar en el Adrián Jaraí que marcó la continuidad de la fecha 5.